¿Por qué me haces eso mi amor? Si mi error solo fue morir de amor La Veríndo Tropical ¡Un amor! Mi sentimiento grupo La Veríndo Tropical, sí señor Ayer yo la vi con él Y de la mano paseando con él Y mi corazón no pudo contener Quisiera no verte jamás Pues sin embargo no sé cómo decirte No tengo valor Para decirte adiós Tonto, tonto este amor Loco, loco por tu amor Pues sin ella yo Moriría de amor Y sin ella yo moriría de amor Escribo esta letra de adiós Pues ya no quiero Ya mirarte de frente Esto se acabó Todo ya terminó Tonto, tonto este amor Loco, loco por tu amor Pues sin ella yo Pues sin ella yo Moriría de amor 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 Moriría de amor